Muy buenas, en el capítulo anterior y tras completar el ritual, vamos de camino a la ciudad eterna. Seguimos con el capítulo 3 de Anjol. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 3. Profano. Está atrapado en la ciudad eterna. Si es así, pienso recuperarlo. ¡Suscríbete y activa la campanita! No me puedo creer que esté aquí. ¿A dónde me ha llevado...? ¿A dónde se han llevado a Gabriel? Vale, mira, ahora sí que puedo... parece que sí que puedo disparar el tirachina. ¿Dónde estoy? ¿Este sitio es un sitio físico? ¿Es un sitio real? ¿Se llega a través de qué? ¿Durmiendo? ¿O cómo es esto? No tengo claro que sea un sitio físico. ¿Vale? Vale. Vale, puedo abrir. ¿Puedes saltar? ¿Puedes saltar? Voy a entrar ahí primero porque creo que el camino es por ahí. ¿Y qué son todas esas raíces? Todo nuevo creyente tenía que llevar una de estas cosas. Pero aquí, madre mía, hay que ver hasta dónde llega la secta. Medallón del manantial de la eternidad. Un collar hecho de chatarra. Su forma y diseño rudimentario sirven para recordarnos nuestro estatus en la secta. El profeta solía decir que todos los neófitos son como trozos rotos de metal, desechados, esperando a que el fuego de su fe vuelva a forjar. Unas palabras de lo más profunda. Hace solo unos meses me parecían tan sabias y trascendentes. Hoy, cuando a Gabriel... Cuando me han quitado a mi hijo, me parecen palabras vacías. Resuenan en mi cabeza como una campana de latón en un cuarto vacío y oscuro. Insignificantes. Hombre, después de lo que le hicieron a su hijo, ya no cree la secta para nada. Pero, sin embargo, sigue diciendo hermanos y hermanas y cosas así. Remitente. Puesto de avanzada, 42. Destinatario. Su excelencia, el profeta. Destino. Catedral. Tipo de mercancía. Transporte de niños. O sea, Gabriel no es el único niño que se han llevado. Cantidad 6. Información adicional. A pesar de nuestro gran esfuerzo, cada día es más complicado dar con especímenes sanos. Pues la peste sigue mermando los distritos de la ciudad, sin mencionar las dificultades en el transporte que encontramos con cada salida. No obstante, nuestra fe en el profeta es imparable. Su voluntad es nuestro deber. Solo hay una opción. Seguir el túnel y buscar un camino a la superficie. Entonces, parece que sí que es un lugar físico. Cerrado. 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 Vale, aquí han dejado... aquí murió alguien. Este cristal resuena con fuertes emociones, de miedo y de sorpresa. Creo que puedo usar ese cristal azul y mi tirachinas para desactivar esa cerradura. Ah, ah, equíbrate con el tirachinas, desactiva dispositivos electrónicos con conmoción, o sea... Estos cristales los tendré que ir recogiendo. Sólo puedo llevar tres. Vale, sirven de arma. Mira, los niños que se han llevado... este vagón servía para llevarse a los niños, por eso están estas rejas aquí. Los encerraban aquí. Y aquí hay un juguete y un dibujo. Y los encadenaban. Mira, cadenas. Vacio para escalar. Más cristal. Galaveras. Galaveras de niños, parece. Son pequeñas, eh. Esas cosas no me atacan, por ahora. Al menos por ahora no me están atacando. Puedo entrar ahí, ¿no? Ese es otro vagón diferente. Sí, es otro vagón. Más cristales. Más cristales. Soy la única persona a la que le decepciona cómo funcionan las cosas aquí, en la ciudad eterna. Cuando estábamos en el manantial de la eternidad, nos comían el coco con que era una especie de tierra prometida. Pero nada más lejos de la realidad. Puede que otras fes se lo monten mejor. O igual, la vida después de la muerte es un infierno, creas en lo que creas. Sí, parece que te han engañado a base de viento. A ver, por aquí. Más cristales. ¿Y solo puedo llevar tres? Bien, que no puedo llevar más. ¿Y eso? Ahí no. Ah, puedo dispararle a eso. Baja la escalera. Y ya de paso me llevo el cristal que está aquí. Baja la escalera. Hay una combinación para abrir la puerta. Mierda, sin el código no puedo abrir la puerta. Habrá que echar un vistazo por la zona. Vale, dice... Hay una combinación para abrir la puerta. ¿Cuál será? Alguien tenía que manejar esto. Vale, pues tenemos una combinación de... ¿Qué? Cinco números. O cinco símbolos. Dice que tiene que estar por aquí. Otro cristal. Ya no te hace falta. Nota cubierta de sangre. Parece una especie de secuencia codificada. Es raro, pero podría ser importante. Vale, ya puedo abrir la verja y seguir adelante. Este lugar no parece seguro. Vale, es arriba, centro, centro, abajo. Y pone bien claro el código de la puerta. Son cuatro códigos, no cinco. ¿Por qué hay cinco? ¿Por qué hay cinco aquí? Arriba, centro, centro, abajo. Eh, no se ha abierto. Genial, la puerta está rota. Ahora mi única opción son las puertas de servicio. Ahora sí puedo entrar por aquí. Esos cristales azules también que puedan encender el generador. En este mundo los dispositivos funcionan con cristales de emoción. Al insertar los cristales no lo he podido leer del todo. Pero vamos, lo típico. Si quieres encender algo, le pones un cristal. ¿Se puede quitar el cristal? Mira, sí, puedes ponerlo y quitarte. Lo que no sé es si los cristales se gastan. Y tienes que volver a alimentar la máquina. Vale, eso sube por ahí. Va por ahí. Se supone que tenía que asustarme, pero estaba distraído. Leyendo la carta. Es que no te pueden poner... Si quieres que te asuste algo, no le pongas algo al lado que puedas leer. Porque es que si no... Tienes que estar solo. Tienes que estar... En un sitio donde tengas que pasar por ahí, sí o sí. Vale. La peste nos ha hallado aquí. Esas vides gruesas y venosas crecieron desde el interior. Propagando su veneno por todas partes y obstruyendo el túnel. Los demás lograron escapar. A mí, como había enfermado, me dejaron aquí. Solo puedo esperar. Seguro que vendrá a algún sitio. Seguro. Lo escribió este tío, seguro. Ayúdame. Acompáñame. No me abandones. Son... Son gente que está atrapada aquí. Está estallando una tubería. Con algún tipo de gas. ¡Espera! ¡Espera! Vale, pero ¿qué quieres que haga? Correr. Salir de aquí. No se desactiva. ¿Por qué no te desactiva? Vale, hay que sacar el cristal. Tengo que subir al piso más alto antes de que el gas me mate, ¿vale? No puedo respirar. Corre, corre, corre. Vale, y no veo nada. Piso más alto, dice. Ahí. Vale, parece que se recupera. Si algo le hace daño, simplemente apartándote un rato y descansando se recupera. No hay barra de vida y me imagino que al no haber barra de vida, tampoco hay nada que te pueda curar. La escalera está atascada. Si quiero usarla, tendré que quemar esas raíces. ¿Qué es lo que intentaba hacer aquí? Parece que la escalera que lleva arriba está atascada. Vale, pues hay que quemar las raíces. Desde que llegó la peste, salir al exterior es un peligro. Todo el mundo se puede infectar. También tus amigos y tu familia. Una suerte que no tenga familia. La zorra de mi mujer sigue vivita y coleando, pero está al otro lado, así que no tengo que verle la cara todos los días. Siempre me llamaba vago, me llamaba vago. Cuando soy todo lo contrario. Cogí esas putas vides e hice orujo con ellas. Ja. Si tengo que palmarla, la palmaré a mi manera. Eso sí, hay que tener cuidado al usar el generador. Porque es muy inflamable. Vale. Entonces, ¿hay que hacer que el generador explote para quemar las vides? Este es el generador. Puede ser. Bueno. Cuidado, voy a primero a mirar por aquí. No vaya a ser que tenga que salir corriendo. El gas todavía sigue ahí. Si me acerco... Si me acerco se ahoga. O sea, tengo que esconderme en alguna parte. Aquí. Si explota, ¿me puedo esconder aquí? No sé. Eso va a explotar. Creo. ¿Sí? No sé qué hace esto. ¿Le puedo disparar? Sí. Vale. Uf, espero que no haya alarmado a nadie. Ahora a la superficie. Les voy a llevar... Ah, vuelven a crecer. Ah. Si vuelven a crecer, entonces no... No tienes por qué estar guardando tantos cristales. Ay, mire. Quedó libre el cristal. Ah, y es una luz. No me puedo llevar. Eso es solo para llevarse el cristal. Y por aquí... Nada. No se ha roto la caja. Nada. Pues lo único que puedo hacer es subir. ¿Por qué todo el puto mundo se resiste siempre? Por fin has llegado. No me digas que la viaje está aquí. ¿En serio? Este lugar es horrible, pero me resulta familiar. La ciudad eterna reacciona a las emociones de sus ciudadanos. Si están en paz, también lo está la ciudad. Y por eso que las emociones fuertes pueden hacer aparecer cosas. Entonces, ¿por qué está todo destrozado? Más que libertad, parece un castigo. Cuando apareció la peste, vino con ella el miedo. No sabían cómo combatirla y su miedo dio lugar a esto. Entonces, llegó el sumo sacerdote. Con fuego, hizo arder la peste. Y a todos aquellos que se le pusieron. Las máscaras fueron creadas para deshacerse del miedo. Pero en lugar de eso, se deshicieron de la humanidad de la gente. Tu máscara es única. Te permitirá poseer el poder de las demás máscaras. El sumo, enséñamelo. La desconocida quiere verme en el piso de arriba. Vale, y la desconocida, ¿por qué? Si ella ha llegado antes que yo, no me ha llevado con ella. Me podría haber ahorrado un montón de caminos y de historias y de cosas. Pues no, la vieja aparece donde le da la gana y no me lleva con ella. Uy, espera que está cargando los shaders. Está cerrada, supongo que está cerrada, ¿no? Ah, no, no puedo ni abrir ni hacer nada. Área restringida, no pasar. Ahí está la vieja. ¿Esta es una de esas máscaras? Sí, es un símbolo común de subjugación. Quienes la llevan puesta no tienen miedo. No obstante, se convierten en instrumentos serviles. Si mejorar mi máscara me hará más fuerte, eso haré. O sea, puede ir mejorando sus máscaras, poniéndose máscaras encima. O copiando máscaras. Lo que no sé es si puede, si solo tienen, básicamente, si solo puede copiar una máscara a la vez. O puede ir añadiendole mejoras a la máscara una detrás de otra. Vale, antes de ponerme la máscara, voy a mirar por la habitación a ver lo que hay. Aquí hay un texto. Por ahí he venido. La vieja se ha ido. Aparece y se va. Porque sí. Se ha ido. Antes me encantaba mi trabajo. Bueno, ese será el que está muerto ahí en la cama. Coger las máscaras funerarias de la gente y darles una nueva vida en la ciudad eterna. Me hacía sentir apreciado. Sentía que me necesitaba. Que era una parte esencial de la comunidad del más allá. Todas ellas eran únicas. Igual que la gente que las llevaba. No había dos iguales. Pero entonces el profeta vino a pedirme que creara un único molde para cada casta. Sirvientes, hermanas, guardas, inquisidores. Lo llamó la gran unificación. Una forma de combatir la peste. ¿Funcionó? Eso espero. No. En realidad me da igual. Ya no soy artista. Uy, este no será. No, no puede ser. Ahora trabajo en la fábrica y lo detesto. Yo pensaba que este no será el padre. Pero no, no es el padre. Pero tengo que seguir haciéndolas. Pues cuando haya terminado, una máscara de sirviente que yo mismo haya creado también cubrirá mi cara. Registro de un artesano de máscaras. Pues me la voy a poner. No, no se la ha puesto. Se la ha llevado. Que no es lo mismo. ¿Y ahora qué? Vale. Esto será aquí donde trabajaba el artesano. Donde creaba las máscaras. Una extraña fotografía antigua. Una foto de familia, tal vez. Jamás he visto una vestimenta como esta. Pero sus caras y nombres me resultan familiares. Como si recordara de un sueño. Zayda, Hakim, Rama y Alice. Vale, esto es un crisol. Creo. Y hay dos palancas. Hay que darle energía. Es atascado ahora. No, ya está. Ahora. Hay escasez de materiales. No hay que desperdiciar nada. Para crear una máscara nueva. Lo mejor es coger una vieja. Aunque esté hecha en ico. Ya hemos visto una que está rota allí. Y rehacerla en base a uno de los moldes unificados. Entonces, lo que hacían era. Aquí hay máscara. Trozos de máscara rota. La fundían. Y creaban. Máscaras únicas. Con el molde que le había dicho el profeta. Vale, esto hay que cargarlo. Supongo que esto activará. El crisol. Meterá la máscara dentro. Se fundirá. Saldrá por aquí. Y creará una máscara. Vale, ya está la máscara rota. Y aquí hay que poner el molde. Pone su propia máscara. La va a modificar. Ha cambiado. Toda la esencia de la máscara es distinta. Ahora verás lo que hay oculto. Irás a donde los demás no pueden. Ahora debería poder usar la máscara para ver la puerta del piso de abajo. Ponte la máscara del sirviente. Le permite. No lo he visto, pero bueno. Si la activo. Permite ver algunas cosas. Incluso a través de las paredes. Y ahora puedo, a ver si estoy así. Esto me indica entonces donde hay una puerta de este tipo. Ahora no puedo abrir la puerta. Ahora sí. Así es la ciudad eterna. Pesadilla. Alguien tiene que saber el paradero de Gabriel. Atención, ciudadanos. Las contradicciones son energía. Quienes niegan a nuestro sumo sacerdote el máximo respeto. No tienen lugar en la ciudad eterna. Ahí hay algo. Ahí hay un símbolo en esa puerta que está ahí. Qué raro. La V también sirve. O sea, el 2 y la V sirve ahora lo mismo. Aquí hay un símbolo. Ah, no estaba en la puerta. Está detrás. Yo no he hecho nada, lo juro. Ya puedes ir con cuidado. Hay guardias patrullando este distrito. ¿Quién me está diciendo eso? Ah, ella. Carta de información para el ciudadano. Y de 1.489. En el día... En el día de... ¿Qué? No sé por qué dice... 10.53. 10 puntos, 5 puntos, 3 puntos. A no ser que veía 18. Pero entonces, ¿por qué están los puntos en medio? Creo que es... Creo que es 10.53. El piso entero será registrado bajo sospecha de adquisición y uso ilegal de cristales. Negarse a un registro bajo la ley marcial se puede castigar con la muerte final. La muerte final. Vale, se supone que están patrullando. Ay, ¿qué es eso? Un perro. Las ratas están ahí. ¿Qué es esta cosa? Ahí está. A medida que muere la ciudad, mi determinación se fortalece. Tengo que esconderme rápido. No pienso dejar de entrar. Escóndete mientras haya guardia cerca. Cargante aquí, escóndete dentro de las taquillas. ¿Qué taquillas? ¿Dónde? ¿Qué? Aquí. Aquí, aquí. Escóndete dentro de una taquilla, dices. Ay, no, no, no. Eso no era lo que yo quería hacer. No puedo hacer nada. No puedo ni activar la máscara ni hacer nada. Te encontraré desde donde estés. Vale, o sea, todo el juego va a ser así. Esconderse de este distrito será purgado. El dormido ha despertado. Pronto se te acabará la suerte. No debes sentir emocionada. Vale, supongo que mientras la música esté sonando así, no puedo salir. Ahí vuelvo otra vez. No se van a ir. Me da miedo que no se van a ir. O sea, creo que tengo que escapar. Está como patrullando. Creo que voy a tener que escapar mientras esté patrullando. No se van a ir. Vale, tengo que poner un código. Hay que poner un código. Y ahí viene Vale, ahora tengo que encontrar el código Mi deber es proteger a los fieles Bueno, venga, vete Mientras está por ahí tengo que encontrar el código Ponerlo y largarme Me ha visto Me ha visto Ah, mira, si se pone en rojo es que sospecha algo Ahora está en blanco Ah, mira, si está aquí 316, si lo tengo aquí el código ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que te vas a hacer? ¡Ay otro! ¡Ay otro ahí! Me pilló. Ponte en la máscara de sirviente, te permite ver objetos. Me ha visto me parece. Parece que el dispositivo de la puerta necesita tres viales para que funcione. Tres viales. Si sigo el cable este o lo que sea. No entrar por ahí. No llega. ¿Cómo llego hasta ahí para tirar de la palanca? Por aquí, por aquí. Ajá, vale. Tres viales. Chau. Dime que aquí no hay ningún área patrullando. ¡Ah! ¡Era una trampa! ¡Menos mal que no me ha dado! ¡Era una trampa! ¡Cumbia! ¡Ya tengo uno! Esa puerta... ¡Ah! ¡Puedo dispararme a esto! Es en bomba. Sí, es en mina. ¿Quién es Gabriel? ¡Anda! El niño es famoso aquí. Necesito protegerla. Mi código. Vale. Creo que hay que poner... A ver... Y este... Y este... Vale. Si es así no será muy difícil. Yo creo que hay que poner estos tres para abrir este. Estos tres para abrir este cerrojo. Y estos tres para abrir este otro. Así que vamos a probar. A ver si es eso. Pero este no está. A no ser que este sea igual. Pero no es igual. Este es igual que este. No lo sé. Y no son iguales. Este sí es igual que el que está aquí. O quizá... Hay que poner el único que existe. O sea, de aquí... El único que está es este. De aquí... Este es el único que está, que es el primero. Y de aquí... Ahí está. Ahí está. Era eso. Vale. Tenemos otro vial. Y... Estas notas son la única prueba de que yo vivía. La única prueba de que... Que existirá jamás. De que no es la muerte lo que buscábamos. ¿Dónde está la sostenibilidad? ¿Por qué nos ha abandonado? ¿A manos de ese impostor? ¿Es nuestro destino morir una y otra vez? Solo hay muerte. Solo hay muerte después de la vida. Esta ya no es la tierra prometida. La sacerdotisa ya no está. Ha llegado el niño. Este Gabriel. Ha llegado el niño. ¿Dónde está la madre de la criatura? ¿Estará también aquí? Tenemos que ayudarla. La peste no puede consumir a madre e hijo. Vale. Parece que alguien quiere ayudarme. Bueno, es lo que decía aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Necesito ayudarla. Necesito protegerla, dice. ¿Puedo dispararle? Sí. Segundo vial. Entonces el que he recogido aquí dentro, ¿qué era? ¿Qué era eso? Estoy a punto de lograrlo. Esta mina de cristal me protege mucho mejor que cualquier otra mísera mina. Pues sí, es una mina. Son minas. El cristal azul no crea una carga lo suficientemente fuerte para matar a nadie. Pero he descubierto un nuevo tipo de energía. El rojo es mucho mejor. ¡Qué potencia! Pero no puedo decir nada. Todo el mundo quiere mis ideas. La secta, esos ladrones, no se las voy a dar. Tengo que esconder todos mis diseños y planos. La tecnología basada en estos cristales es el futuro de la ciudad. Yo soy el futuro. Poned nota de un científico. Vale, pero todavía no tengo claro para qué sirven estas cosas. ¿De qué sirve activar la luz aquí? Lo que voy a hacer es dejarlos activados Ya que estos bichos Ah, pues este no, este no vuelve a crecer Pues este de que vuelve a crecer, no No está bien Les falta un solo vial Tengo que pasar por ahí Y si le disparo A ver, ¿qué pasa? ¿Este? No he conseguido nada Y aquí tampoco he conseguido nada He destruido esto, pero no sé si agachándome... Sí Que no se pone de pie Ahora No puede pasar Alguien cayó en la trampa, ¿eh? Ah-ha ¿De qué tengo que hacer? Espero no haber metido la pata Al destruir Las dos cosas estas ¿Por qué la máscara ya no se activa? No se activa la máscara Ahí está el tercero, mira Estaba ahí Vale Bien patrullando por aquí Peligro Zona contagiada sería O zona de plaga, dice Por orden del sacerdocio Este distrito está bajo cuarentena Por la peste Aquí todavía queda gente Puede que sepan algo Están todos en fila Ah, lo están obligando a entrar allí Avanzad Seguidme Pronto comenzará la puerta del sector Esa zorra debe saber dónde está Gabriel Tengo que seguirla Ah, es la que vimos antes Cuando Gabriel le estaban Cuando sufrió el incendio Esa Se supone que tenemos que qué Matarla no creo Interrogarla Cerrado Cerrado Por ahí puedo bajar Y subir Bueno, antes quiero mirar esta parte de aquí Abierto Uy, uy, a ver A ver el loco este quién es ¿Me va a atacar? Me va a atacar Me mata Me mata Solo por entrar ahí Ah, no No me mató Se ha caído Estoy abajo me parece, ¿no? Sí Por fin alguien dará de comer A nuestro vecino de abajo Me está diciendo que aquí Nunca saldrá viva Aquí hay algo Aquí hay algún bicho Aquí hay algún bicho Que me va a atacar Ese bicho Voy a tener que dispararle a esto Y quemar al bicho Cuando se acerque o algo Míralo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Es otro igual Que el que me atacó antes No me ve No me ha visto Listo Espero que no se levante No te vas a levantar, ¿verdad? Oh, no hay más Hay otro Espérate que hay más de esto Pues se me acabó La explosión se me acabó Yo creía que había uno Pero hay más de uno Hay otro ahí Como venga Estoy muerto Estoy buscando Por si hay Y no se baja Estoy buscando Por si hay Hay otro Hay otro ahí Vale Vale, a ver si hace un recorrido Y cuando pase al lado Si hace un recorrido Esto pinta mal No tengo Si no tengo cuidado Me comerán No puedo ver esos bichos Vale Mate a otro Te la mate uno ¿Algún otro? Ese también explota Vale A ver si queda No Creo que no Ah, mira Creo Que puedo Sí Claro Creo que puedo De alguna manera Cuando estaba aquí Estando de espalda Podía haber entrado Y cerrado la puerta Es otra manera Vale Esto que desactiva La vez que hago eso Alguien grita Ah, mira Esto desactiva el fuego Algo más Esto es para esconderme dentro ¿No? Sí Pero ya no lo necesito Bueno Ya no lo necesito Ya verá Ya verá Como abro la puerta Esta Y un bicho De esos me ataca Uno peor Vamos a saltar Tengo que saltar Atención Todo el contenido De este almacén Ha sido confiscado Por el manantial eterno Recordar las palabras De las sagradas escrituras Y darán Todo lo que tiene En su haber Al profeta Regresado en su momento De necesidad Y él lo bendecirá Por su sacrificio En el nombre De la madre superiora Y el profeta Vale Lo típico de la secta Tienes que darle Todo lo que tú posees Se lo tienes que regalar A ellos Puedo subir por aquí También Esto está cerrado Así que es por aquí Por aquí entré ¿No? Sí Esta es la puerta Sí Exacto Yo entré por aquí Tengo que meterme Por el constructo De ventilación Pero esta vez Iré con más cuidado Y ahí fue Donde me caí Bueno Entré aquí En esta habitación Y el bicho Me tiró Tengo que entrar Por ahí Porque esto Estará cerrado Sí Qué mal rollo Lo grito Las ratas Apestados Tienen que haberse Escapado del sótano Han salido del sótano A esos bichos Les llaman apestados O sea Esos son Así es como se quedan Cuando el virus Está en estado avanzado Mami Ahí está la vieja No sé cómo lo hace Pero siempre llega Antes que yo A todo sitio Me has preguntado ¿Por qué te ayudo? Antes de la llegada Del nuevo profeta Yo era quien gobernaba La ciudad eterna Ah ¿Lo que pasó es cosa tuya? No hija Tú interrumpiste El ritual del sumo sacerdote Y dejaste al profeta Sin ninguna fuerza Para combatir la peste Tú eres responsable De esto ¿Y yo? Yo solo quería salvar a mi hijo Me dan igual los profetas La culpa O lo que sea Y sin embargo Estás en el centro De este conflicto Recuerda Lo que has aprendido En esta ciudad Todavía hay que lanzar Los santuarios que te ayudarán Puedes sacrificar aquí Esos fragmentos de tu pasado Para bendecir tu corazón Todavía estás a tiempo De remediar tus errores O sea Que según la vieja Tenía que haber dejado La desconocida me dijo Que puedo recibir su bendición Si sacrifico Uno de mis recuerdos Según la vieja Si no hubiera salvado A Gabriel O no hubiera Interrumpido el ritual Habrían salvado A la ciudad Así que la culpa Es todo De la madre Vale Antes de Sacrificar uno De los recuerdos En el altar Uy esto ¿Quién hay aquí debajo? Antes voy a mirar Lo que hay por aquí Es quehá Claro Oye Es quehá Con да Lo que hay Lo que hay Es quehá Lo que hay Enfase Es quehá Abre esa puerta Y aquí tenemos Carta de papá La carta de papá para mamá Quiso leerla en su funeral Pero no tuvo agallas para hacer Creo que yo tampoco habría sido capaz de leerla Me pregunto si mostraría algún remordimiento O si nos echó la culpa de todo a ella y a mí Has encontrado un recuerdo Carta de papá Estaría bien saber cuántos recuerdos tienes Cosas así Y esto es lo que hay que sacrificar aquí La carta A ver, ahí está Estos serán los recuerdos que tengo Y con un recuerdo puedo gastarlo en Esto, esto y esto Son habilidades Bendición de agilidad Desbloquea la habilidad de deslizarse Lo único que puedo Lo único Que puedo desbloquear es esto Estos dos Aunque valen uno también Yo creo que el juego te obliga A empezar por este ¿Seguro que quieres comprar esta bendición? Bendición recibida Bendición recibida Bendición de la agilidad Deslizarse Me vas a enseñar Al menos me vas a enseñar Cómo se hace Ahí te lo dice Eso Es esto Lo que se puede hacer Vas corriendo Y te metes debajo de la puerta Por eso la puerta se cierra Al cabo de unos segundos Para obligarte a usar La nueva habilidad No Me he llegado tarde Es que Es justo Es muy justito Venga dale Ahora sí Y tiene pinchos y todo Como te quedes en medio Atención ciudadanos Los apart Acaparamiento de cristales Será castigado Entregad vuestras provisiones De inmediato Para evitar sanciones Pero si los cristales Están por todas partes Esta es la puerta En la que entraron todos Dios se ha ido Nuestro salvador Y aparece el pájaro este Que aparece con las bendiciones Vale Me llevo un cristal Has encontrado una nueva emoción Tristeza El aura solemne Envuelve ese cristal La tristeza De esos cristales Es tan intensa Que noto como me cubre Equípate el tirachines Y cambia tristeza El humo de tristeza Te ocultará Ajá Vale Cómo se Cómo cambio los No lo dice Ah con la R Con la R Cambio De un cristal a otro Se supone que me oculta Y supongo que tendrá que ver Con esta luz Aquí tengo que Espera Puedo llevarme más De un cristal De tristeza Sí Tengo tres Igual que antes Puedo llevarme tres ¿Y disparo a dónde? Ahí está Ahora puedo pasar No No sirve No funciona No funciona ¿Por qué? Tengo que disparar Al suelo Tengo que agacharme O algo No sé Ahora sí Vale No hay que dispararte Al algo Directamente Hay que disparar A la zona Donde quieres pasar Arrodillaos Cerrad el pico Cerrad la boca O vais a cobrar Uy viene para acá Viene para acá Le está pegando Entre dos Le están dando Una paliza a uno No sé si yo puedo Hacer algo No sé si yo puedo Hacer algo No sé si yo puedo Vale No me dicen Son dos No me dicen Que les pueda atacar Con el tirachina Tengo una idea Si puedo O no puedo Ahí hay una luz Es que me da a mí Que no puedo hacer nada Tengo que darme prisa Antes de perder De vista A la madre superior Bueno Si se ha ido Hace tiempo Ya Vale La luz Como ya sabéis Como ya sabéis La bestia es toda nuestra ciudad Aquellos que me conocen Aquellos que me conocen Saben los sacrificios Que he hecho por el pueblo Y de igual forma Que mi hijo El profeta Queremos crecer Nuestra esperanza Y renunciar Aquello que nos contiene Que nuestro dolor Sea nuestro martir Que sea en el fuego Donde hagamos el consuelo Que empiece la policía La madre superior La madre superior A la sádica sagrada Va a quemar A toda esa gente Tengo que llegar A No, está mal escrito Tengo que llegar Hasta ella Y detenerla No A esta ella Hasta ella No es lo mismo Vale Tenemos una luz Que me ha visto Tenemos una luz Que me ha visto Vale Me da a mí Que la luz Me tiene que enfocar Durante un rato No No Viene alguien Yo iba a decir Que tiene que enfocarme La luz Durante un rato Para que De la alarma Uy, mira No lo había visto Y si Puede que haya metido La pata No sé si esto Tenía que haberlo dicho O no Los focos de alarma Te obstruirán el camino Evítalos O desactivalos Dices Desactivalos O desactivalos Ah, me ha vuelto a dar Y viene rápido Tiene rápido Me va a ver Me va a ver Me va a ver Me va a ver No Se ha dado la vuelta En todas direcciones Menos donde No, vaya Vuelve Ahora vuelve No vuelva Vete, vete, vete Vale, sigue su ronda Vale, ahí Hay una de esas puertas Que solo se puede abrir Con la máscara Yo no sé qué hacer No sé cuándo ir A ver Sé que puedo ponerme por aquí Pero claro Si el tío este viene Me ve Y luego encima Hay otro al final Me ve Aquí me va a ver Me ve Quiero llegar más allá del espacio del tiempo Eso ya lo habíamos visto Él puede abrir ¿Qué es esto? Una petaca Recuerdo esto de cuando era pequeña Al principio papá intentaba escondernos que bebía Usaba esta petaca cuando estaba encerrado en su taller Creando otro cuadro profano Por aquel entonces todavía era divertido No estaba roto, ni enfadado, ni triste Incluso las veces que se emborrachaba Yo me reía cuando nos perseguía a mamá y a mí para matarnos a cosquillas Pero mi madre no se reía tanto Y es algo que no comprendí hasta que me hice mayor Un recuerdo petaca O sea que cuando llegue a un altar Puedo desbloquear otra cosa Ah mira, me puedo esconder aquí Por si acaso viniera Por si acaso viniera Huye, inclínate izquierda derecha Ah mira Vale Eso me sirve No lo había probado Mira que es muy típico de estos juegos Y no lo había probado Ahí hay uno Y me puedo esconder ahí en el armario ese Tengo que saber Ay, viene para acá Dime que no viene para acá Que no me pille aquí Pues sí No subió ¿Ha visto algo? Pero se ha ido Se ha ido para allá ¿Por qué quema? No tengo mágica Soy fiel ¿Por qué quema? Vale Él va para allá Al fondo Están quemando a la gente Están quemando a la gente Te tengo Ah, me ha visto Creo que si me ve Eh, no tiene sentido esconderse, ¿no? O sí Ah, pues es idiota entonces Hay otro Hay dos Hay dos por aquí El dormido ha despertado ¿Cuál problema es? ¿Ahora cómo sé cuándo salir? Están los dos ahí Eh, ¿se han quedado atascados? No me digas que se han quedado atascados No se mueven Ah, vuelvo a mi puesto A ver si es verdad Creo que se han quedado atascados No se mueven Vale ¿Puedo aprovechar eso? O en cuanto me vean Van a salir corriendo detrás de mí Está aquí Ah, mira, mira Se ha dado la vuelta a uno Ya está Se desatascaron Se han desatascado Ahí hay otro armario Para esconderme Ahora me ha visto Pues no Una vez que entran Es como si no existiera Aunque me vean entrar Dicen Como no te veo No existe ¿Y ahora qué? ¿Te das la vuelta? ¿O te vuelves a atascar aquí delante? Ah, se da la vuelta Y el otro también Venga Tú también Pronto se te acabará la suerte Qué suerte Si me has visto entrar Por cierto No tengo ni idea De lo que tengo que hacer aquí Ya han puesto las internas en blanco Vale Vuelve a tu posición A tu puesto Viene para acá El otro creo que se queda allí Ahí va Ahí va Vale ¿Sabes agacharte o no sabes agacharte? Ha golpeado la pared Creo que le ha pegado un golpetazo a la pared Ah, mira Ya no puedo salir Creo que está hecho así Ya no puedo salir Bueno Esto me debería ayudar a detener La bomba ¿Qué bomba? Ay, no lo leo Es que a veces para tan rápido que no lo leo Atención Asegúrese de que la presión De las tres válvulas No supere los límites de seguridad Al utilizar el horno Preste atención a los meditores O arderá Y provocará una explosión Esto no sé si es bueno o es malo Porque a lo mejor una explosión Me sirve para algo Hay una llave Y una válvula Entonces Si yo desactivo esto Llevo la válvula Me llevo la llave ¿Pero subirme aquí? ¿Pero para qué? Ah, es que hay algo arriba Un anillo Anillo de compromiso Es de mi madre Su anillo de compromiso No es gran cosa Plata ordinaria Fina y áspera Pero para ella Era un tesoro Incluso tras la primera discusión Que tuvo con mi padre Cuando yo tenía seis años Y en cierto modo Y en cierto modo Me recuerda a ella También era muy frágil Ah, pero ella no era ordinaria Para nada Le gustaba la vida Le gustaba la vida Quería vivir aquí y ahora No esperar a las promesas De la vida del más allá Y creo que es una de las cosas Que sacaban de quicio A mi padre Otro recuerdo Vale, ya tengo dos Puedo No sé si habrá que acabar Con la primera fila De Ay, ¿cómo se llama? De las habilidades No sé cómo lo llamaba La primera fila Para seguir con la segunda Hay juegos que son así Vale, esa puerta está abierta Y esto va a dar a la A la habitación anterior Uy, no, no, no Dime que no hay un bicho De estos ahí Hay otro Hay otro Que está ahí ¿Dónde estás? No puedo cerrar la puerta R, equipa del cirotina Y cambia la tristeza El humo de tristeza Te ocultará de tus enemigos Vale O sea Lo que tú quieres Ahí viene Vale Pero se queda ¿Dónde se queda? Ahí Ahí se da la vuelta ¿Por qué me tengo que ocultar? No podría llegar Sin ocultar Por si acaso Lo voy a activar Si abro la válvula Se debería apagar La máquina interna Pero claro Me falta La válvula Que es la que cogí Yo creía que iría ahí ¿Por qué? Ah, vale No tiene sentido Que esté activado esto Cuando se coloca aquí Debería estar La F debería estar aquí Y lo al lado Pero bueno Es lo que hay Vale, algo más Bueno, esto es lo que habíamos dicho antes Lo que habíamos leído antes Hay que vigilar La presión Porque si está en rojo Explota Ahora La pregunta es ¿Lo que quiero es eso? Que explote Atención Asegúrese que la presión De las tres válvulas No supere los límites de seguridad Esto es lo mismo de antes Al utilizar el horno Presta atención a los medidores O arderá Y provocará una explosión Es que yo creo que lo que hay que hacer es eso Hacer que todo explote Pero claro Yo tengo que salir corriendo antes Simplemente habrá que darte Hay que esquivar los tres Abrirlas a tope Y pum Vale, pues no explotan Si yo pensaba Esta puta, esta puta máquina No volverá a matar a nadie Ah, lo que ha hecho Es desactivar la máquina Y ahora El que estaba aquí Sigue ahí Pero está ardiendo Y le da igual Alabado sea el profeta Anda Y le crece un cristal Es un cristal ¿Es un cristal de qué? Uno rojo Este es nuevo Ira Has encontrado una nueva opción Ira Este cristal rojo Parece como los demás Pero más destructivo Igual me ayuda con el portal Equípate con el tirachina De furia Y haz retroceder a los enemigos Vale, habrá que dispararle Cristales de furia O de ira A esto Pero antes Como siempre Voy a dar una vuelta Por aquí Por si hay algo No Vale, pues nada Cristal de furia Y lo vuelvo a llenar Vuelve a crecer otra vez También son cristales de furia O de ira No puedo tirar ¿Por qué? Lo que no entiendo Es por qué Cuando uso el tirachina Se apaga la luz Y sigue apagada Lo lógico sería que Al soltar Volviera a estar encendida Igual que estaba antes Vale Pongo un cristal aquí Esto activa A la palanca Esto activa a la palanca Me llevo un cristal Me llevo otro cristal No Ya lo tengo todo Y esto abrirá Esta puerta ¿No? ¿Sí? Perdón Tengo que destruir algo No lo había visto No voy a ser que La desconocida Quería que consiguiera Alcanzar la serenidad Antes de enfrentarme Al sumo sacerdote Sigue mi voz Calma tus emociones Vale Ahí te quedas Por ahora Pues tengo que ir Mira Mira como cambia Del mundo De este mundo Esto sí que parece El edificio donde Vive el padre Menudo cambio Los están quemando A todos ¿Hay alguna esperanza Para mi niño? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.